Dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dale. Ya le diste dos, ya le diste tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. ¡Dale, dale! Nos dijeron que ya se me acabó el tiempo. ¡Ahora, Andrea! ¡Ahora, Andrea! ¡Dale, dale! Dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, no, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Ya, tu tiempo se acabó. Next, next. Espera, te vamos a poder echar con los ojos porque todo el primero va a salir. Sí, 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 sí. Hay que taparle los ojos, sí. Sí, hay que tapar. Sí, 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 sí. Hay que taparle los ojos. ¿Eh? Hay que taparle los ojos. Hay que taparle los ojos. ¿Andrea, ¿qué época tienes frío? Se te va, se te va a dar un aire polaco, ¿eh? A ver, no palo con el debate así. ¡No, pero es la piñata! Mari, no te preocupes, esto lo voy a poner en YouTube para que lo mires cuando quieras. Pero cuando lo pegas... ¿Dónde te metes al Internet? Allá retrasa la piñata, allá los que le van a pegar y como los que me van a pegar. ¿Puedo? Ahí está, ahí está. ¿Cuántos son? ¿Tres o dos? Ya, 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 ya. ¡Aquí al lado, Poncho! Poncho, hacia un lado. ¡Aquí al lado, Poncho! ¡Aquí al lado, Poncho! ¡Aquí al lado, Poncho! ¡Uy, no! ¡Pancho! ¡Ya te diste! ¡Ya te diste! ¡Ya te acabo! ¡Ya te acabo! ¡Ya te acabo! ¡Bien! ¡Me daré un gorrito! ¡Me daré un gorrito! Ahora sigue paz. ¡Me daré un gorrito, mamá! ¡Me daré un gorrito, mamá! ¡Sí, vos te fijas! No, pero para acá, ¿eh? ¡Uy! ¡Sí, vos te fijas! ¡Bien! El duro ponciano Con su bastón en la mano A ver si a la vuelta Se quita los bastones ¡Atrás! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Ahí pégale duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, Paz! ¡Pégale duro, hombre! ¡Para arriba! ¡No! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Para vez que no comiste! ¡Ya le diste! ¡No! 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 ¡Para abajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale a otro! ¡Con las dos manos! ¡Para que le pegues duro! ¡Ya le diste dos! ¡Tu tiempo se acabó! ¡Tu tiempo se acabó! ¡Ya! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ahora Hortensia! ¡Ahora! ¡Me gané más corridos! ¡Me gané más corridos! ¡Me gané más corridos! No puedo respirar. No puedo respirar. Burro ponciano, con su bastón en la mano. Desde la media y vuelta, se le quita lo panzón. ¡Frente! ¡Dale! Dale, dale, no te lo detiste, porque si lo pierdes... ¡Dale! ¡Dale, dale, una! ¡Dale, dos! ¡Dale, tres y tu tiempo se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! primero las damos y luego yo y luego después los damos vamos a poner la llena de lavadera junto con la hora tiene frío a rosa a rosa la van a barrar así en frente hacia enfrente camino no a la derecha a la derecha a la derecha camina 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 más adelante no no a tu derecha a tu derecha no no hay ahí y y Ya le dice dos Ya le dice tres Se acabó Se acabó Se acabó Poin A Mari, a Mari A Mari, a Mari A Mari, a Mari A Mari primero A Mari primero A Mari primero No, Mari primero, primero las damos Y luego los damos burro ponciano cambie su bastón en la mano ya desea la media vuelta se le quita lo panzón si lo pierdes pierdes el camino a tu izquierda tu izquierda que esta izquierda 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 atrás 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 camina 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 más camina más camina más camina no no ahí no ese es el árbol este es el árbol atrás 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 abajo 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 ahí 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 está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí, ahí, otro, ahí, piensa que es Julio. Yo quería sentar a la pared porque dije, estás cerca de la pared. Ay, Mary, pues si ya estabas en el árbol. Por eso yo sentí a sacarte y dije, esto va a ir a la pared. No, y la corredera porque todos tenemos que echar nuestra pared. Con su bastón en la mano, a ver si a la vuelta y vuelta se le quitan los pasos. Dale, 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 dale a la mano. Dale, 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 dale. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? A ver si a la vuelta y a la vuelta Dale, dale, dale Porque si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y su tiempo se acabó ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Se acabó! ¿No entiendes? Y agarraste bien el signo Si subieron los cursos de ninja Estabas viendo la sombra, ¿verdad? Estabas viendo la sombra Estabas contra el sol, dijiste la sombra ¡Aquí viene! ¿No te vienes que me noticienes bien apretado? ¿Cómo no le hace? ¿Ya, pues? ¿Ya? Ya se ve Burro ponciano Con su bastón en la mano Sea a la media y vuelta Fuente ¿Ya? Ya, por acá Me voy a perrear ¡No, no, 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 no! ¡Esa es trampa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Nos pierdes el camino! Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Ya le diste tres Sigo yo, sigo yo, sigo yo. Coyo, ahí dejo los de estos, ahorita luego les dices que los de ese del agua, cualquier tienda lo vende, ya tengo mucho rato, ya me ha hablado. Ya vete pues ya. ¿Andrea?